Llora conmigo guitarra Por mamá que está con Dios Llora conmigo guitarra Quiero cantar en mi dolor Quiero enviarle serenata A mamá que está con Dios Quiero preguntarle a Él ¿Por qué tan pronto cambió? De mi madre las caricias Por este inmenso dolor Y Dios besó manos tiernas Nutría en mi corazón Hoy su pecho no partida Su rostro palideció Su cuerpo frío y sin vida En una tumba quedó Y mi corazón vacío Rezándole una oración Gracias mamá Por permitirme nacer, crecer y compartir mi vida contigo Gracias Gracias mamá Quedé sin mapa y sin guía Se me fue mi fiel amor Me haces falta madre mía Aunque cante con valor Quiero preguntarle a Él Porque tan pronto Porque tan pronto cambió En mi madre las caricias Por este inmenso dolor Y Dios besó manos tiernas Y Dios besó manos tiernas Nutría en mi corazón Hoy su pecho no partida Su rostro palideció Su cuerpo frío y sin vida En una tumba quedó Y mi corazón vacío Rezándole una oración Y mi corazón vacío Rezándole una oración Gó extras Música 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 Música